Hola, hola, gente bonita. Pues aquí en Iturbide, Nuevo León. Comenzamos. Iturbide es un pequeño lugar rodeado de cerros y está hermosísimo. Miren este kiosco. Les voy a mostrar aquí un pequeño recorrido aquí mismo en la plaza principal. No hay mucho por ver, digamos, pero lo que hay que ver es mucho. Miren esto que nos regala Iturbide, Nuevo León. Es una hermosura. Jóvenes, como en todas partes, platicando. Puedes recorrer a pie estas calles. Es de verdad lo máximo. Esta es la plaza de armas, plaza principal. Hotel Iturbide, lo tenemos aquí. Justo aquí. Hay varios hoteles, ¿eh? Cada municipio tiene lo suyo. Miren esta, esta callecita. Díganme si no es una belleza. Todo municipio en nuestro estado de Nuevo León tiene grandeza. Tiene grandeza. Acá está el palacio municipal. Miren, les recomiendo que junten las tapitas y se pueda bendecir a niños con cáncer. Miren, la presidencia municipal que tiene aquí también por el mes de octubre su moño, su lazo que nos recuerda la lucha contra el cáncer. Y la iglesia católica también. También nunca falta una iglesia católica en el pueblo y sobre todo aquí a un lado de la plaza de armas, ¿verdad? Como ya he sabido por algunos, la cantante Jenny Rivera tuvo, pues, la mala suerte, la desdicha, no sé, de que su avión cayera en una de las sierras de aquí de Iturbide. Y bueno, le han hecho aquí este gusto como algo conmemorativo. Nos hubiera gustado que no pasara ese accidente, ¿verdad? Pero, pues, bueno, ni qué decir. Les quiero recomendar que vengan a visitar este bello municipio de Iturbide, Nuevo León. Y que caminen por estas calles. Aquí hay rica comida, ricos dulces. Creo que de lo más delicioso que yo he tenido es poder caminar sin preocupaciones. Estar, simplemente ver la arquitectura de estas casas antiguas es una delicia. Díganme si no está bello. ¿Ya viniste a Iturbide, Nuevo León? Ponlo en los comentarios. Platícame cuándo viniste, con quién viniste, dónde te hospedaste, qué nos recomiendas de lugar. Esta es una visita rápida, pero quizá tú viniste con mucho más tiempo. Y nos puedes dar algunas sugerencias para nuestros amigos que nos siguen, que tenemos la dicha de que nos sigan y que están pendientes de los videos. Miren qué bocho tan bonito. Tengo un amigo que seguramente al ver este bocho le va a encantar. Miren esto, qué bonito. Pues bueno amigos, muy corto el recorrido, pero no quise dejar de demostrarles mínimo la plaza de armas. Porque la verdad sí es algo que no hay que perderse. Una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención en los municipios que hemos estado recorriendo son las tiendas. Miren estas tiendas con cosas tan antiguas. Seguramente esos botes que vemos ahí con agua tomen el tip. Es para que los perros no se orinden ahí. Y también creo para ahuyentar las moscas. Tiene muy buenos usos ese bote con agua. Y contemplar este cielo sin contaminación ya de por sí es una chulada. No se pierdan Iturbide, Nuevo León. Vénganse, vénganse, se los recomiendo la verdad. Esta belleza de Escuela Centenario, miren. Qué hermosura, ¿verdad? Me gustaría venir a una escuela así. Y una de las cosas que es recomendable visitar es este restaurante plaza. Que tienen una comida riquísima, deliciosa. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un observatorio astronómico. que está de súper lujo. Y hay también cabañas que les recomiendo que pueden rentar y pueden pasar aquí unos días maravillosos. También vas a encontrar aquí en Iturbide esta famosa escalera. Se llama Escalera al Cielo. Un chorro de escalones. Entonces tú subes escalón por escalón. Obviamente, bueno, si quieres brincarte unos cuantos. Bueno, y al final verás el cielo en todo su esplendor. Y allá arriba hay canchas, hay así. Yo sinceramente, perdón, yo sinceramente creo que si logro subir hasta allá, no tendré ganas de ponerme a jugar. Pero a lo mejor tú sí. Así es que no te lo pierdas. Escalera al Cielo y Turbide Nuevo León. Y bueno, les recuerdo que ya sé que vengan solos o en familia, se van a divertir. Chalom, chalom.